Traigo un torito Torito serrano Traigo un corazón sincero Toros bravos pa' la fiesta Bueyes gordos pa' el tajón Pa' los amigos la diestra Y pa' mi prieta el corazón Toro, toro Torito serrano Toro, toro ¿Quién te montará? Mi juego Al toro que está en el ruedo Nunca nadie le ha quedado Al toro que está en el ruedo Nunca nadie le ha quedado Y el jinete que hoy lo monta Es un jinete afamado El jinete trae espuelas Ya está el toro aprieta al lado Ya se oye sonar la banda Esta es la fiesta del sur El jarip es de los hombres Y montar es un albú Toro, toro Torito serrano Toro, toro ¿Quién te aguantará? Traigo un torito bajado De la sierra de Guerrero Traigo un torito bajado De la sierra de Guerrero Y ante el que le aguante un rato Yo me quitaré el sombrero Traigo un torito serrano Traigo un corazón sincero Toros bravos pa' la fiesta Bueyes gordos pa'l tajón Pa' los amigos la diestra Y pa' mi prieta el corazón Toro, toro Torito serrano Toro, toro Torito serrano